¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente para todo el mundo mundial Ya que digamos que os traigo la lista de los posibles juegos de Playstation Plus Diciembre 2019 y en el culo se te mueven Por lo tanto os voy a comentar la noticia, ya sabéis que esto no es de manera oficial Que se conocerán los títulos la semana que viene Pero por lo tanto vamos a ir calentando motores para ver que es lo que más está comentando todo el mundo mundial Sobre los títulos del Playstation Plus, ¿vale? Por lo tanto os voy a comentar la noticia y quiero que me dejéis en los comentarios que opinéis respecto al tema Que sepáis que estaría el título de The Last Guardian Como un candidato muy fuerte en los juegos de Diciembre El título de Bioshock Collection, ya sabéis que es una remasterización de los títulos que salieron en Playstation 3 ¿Vale? Sería la trilogía Y luego por otro lado estaría también el título de Prey ¿Vale? Aunque también se está barajando que llegaría el Tetris Efet, Celeste o Far Cry Primal Yo realmente chavales, no sé cómo lo veréis vosotros Pero no sé yo qué deciros ya que digamos que realmente en esta ocasión no lo tengo muy claro Que ninguno de estos títulos vaya a salir Y no sé qué opináis vosotros, ¿vale? En el caso de The Last Guardian ya sabéis que es de este perrito gigante Que es muy salado y muy bonito Que tiene incluso plumas Y realmente pues también pues tiene alas Y también parece una especie de pastor alemán Cruzado con un dragón de Komodo, ¿vale? Por lo tanto Digamos de que ya sabéis que este título tuvo 13 años de desarrollo Ha sido uno de los desarrollos más grandes de la historia Que iba a salir en Playstation 3 Y luego salió en Playstation 4 de una manera pues eso Iba a ser para Playstation 3 pero le lavaron un poquito la cara Y le sacaron para la Playstation 4, ¿vale? Por otro lado, Bioshock Collection ya sabéis que es un título en primera persona Que la verdad es que son unos juegos muy muy contundentes y bastante buenos Y yo los disfruté bastante Tanto el 1 como el 2 como el 3, ¿vale? Y por lo tanto me parecen que son juegos muy interesantes Pero dudo que vayan a salir en los juegos de diciembre Por otro lado está el título de Prey Y decirme en los comentarios si la habéis jugado en algún momento y tal Ya que digamos que la gente estaría contenta si saliera este juego, ¿vale? Luego ya cada uno que opine lo que quiera y demás Tetris Effect ya sabéis que es un título que es muy contundente Sabéis que hay un regalo oculto en el Playstation Store Donde ya hice un vídeo y toda la historia Y Tetris Effect es un grandísimo juego Y no estaría mal como segunda opción, ¿vale? Detrás de un AAA Pues porque realmente es un buen juego Tiene una buena melodía Luego también ya sabéis que iré encajando así las piezas y demás Y por lo tanto es un juego que creo que puede cuajar Pero le puede gustar a bastante gente Ya que digamos que mientras colocas piezas Ves efectos especiales al estilo de Holybook Y por lo tanto digamos que es algo muy muy interesante Por otro lado el título de Celeste Pues realmente pues... Pues qué queréis que yo diga Habrá gente que diga Harburg no me encanta este juego Por favor respétalo Bueno pues yo te lo respeto y tal Y para gustos los colores Y para los demás Ya sabéis campeones Bueno y por otro lado estaría Far Cry Primal Madre mía, madre mía, madre mía Far Cry Primal ya sabéis que es un título Que realmente pues casi que hicieron un copia y pega Del mapa si no recuerdo mal Del anterior título de Far Cry Que era el Far Cry 4 Si no recuerdo mal Y por lo tanto Si me he equivocado O me está fallando la memoria y tal Por falta de fósforo Pues cogeis y me lo comentáis Pero que sepáis Que el título que hubo antes que este ¿Vale? Pues digamos que tiene exactamente el mismo mapa Lo que pasa es que aquí lo que metieron Fueron Mammoth Y realmente pues bueno Yo le... Le jugué Y a los cuatro días Le vendí porque no me gustó Absolutamente nada ¿Vale? No me gustó No me gustó Hay tanto animalito Los pobrecitos Que si todo el día cazando Que si tal Pues realmente pues Porque de aquí Sinceramente de donde se saca Las carnes del McDonald's ¿Vale? De los mamús del Far Cry Primal Por lo tanto Tener muchísimo cuidado Hard Murt Han hecho una vegetal que me encanta Bueno Mejor no vamos a hablar Ya que digamos Que luego lo hacen con las mismas hamburguesas de carne Ahí con todo el aceite Y toda la historia Por lo tanto No, si es que me sabe a hamburguesa No me ha fastidiado Cogenla Ponen ahí encima Y tacata Hard Murt No te metas con el McDonald's Al que claro que si campeones Así que chavales Dejadme en los comentarios Que opináis respecto al tema No he querido poner ni caráctulas ni nada Porque doy por hecho De que todos los jugadores Conocéis estos títulos Y por lo tanto Pues bueno Simplemente lo quería decir Porque es todo lo que está rugiendo En las páginas y demás Para que os hagáis una idea De más o menos Por donde van los tiros Pero que sepáis Que no son anunciados estos títulos oficialmente Que se anunciarán la semana que viene Y que como siempre Lo tendréis en el canal Lo más rápido posible Por lo tanto Pues ya sabéis Activar la pelotilla derecha Y suscribiros totalmente Y demás Para que no os perdáis Ningún vídeo De este maravilloso Copete Vale chavales Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si nos está buena Me lo manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós